Hola, estamos nuevamente en Vejez Creativa con un tema fundamental cuando de vejez y envejecimiento se trata, reconciliación con nuestro cuerpo. Para hablar de este tema, qué mejor que la presencia de un psicoterapeuta que trabaja mucho y muy seguido con el tema, está con nosotros el psicoterapeuta gestalt Víctor Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor. Reconciliarnos con nuestro cuerpo, pasaditos de los 50, 60, es todo un reto. Exacto. ¿Cómo lo contemplas como psicoterapeuta? Es difícil porque hay muchísimas pérdidas, así como en la vejez en general y el envejecimiento constante al que estamos expuestos desde que nacemos. Realmente empezamos a envejecer al desarrollarnos, pues hay muchas pérdidas también respecto al cuerpo. Por ejemplo, en lo relacionado con las habilidades que van disminuyendo, algunas de ellas, algunas otras capacidades físicas como para poder cargar algunas cosas. La fuerza, la apariencia también, empezamos a ver que la piel ya no es tan lo sana como solía ser. Se mancha. Claro, empieza uno también, la piel empieza un poquito a caerse. Hay, digamos, pues signos muy evidentes de la vejez. Y entonces todo eso implica una pérdida. Y entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Elaborar esas pérdidas para poder después reconciliarnos con nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo puedo elaborar una pérdida si nunca me he tenido? Me explico. No solamente protestamos con este cuerpo cuando estamos viejos o viejas. Sí. Desde antes. Desde la adolescencia, ¿te gusta? Desde antes del parto, después del parto, antes del que se titularon, si no se titularon, lo que tú quieras. A veces pareciera que estar enojados o insatisfechos con nuestro cuerpo fuera la constante. Hay un rechazo. En general. A lo largo de la vida. Y este rechazo parece ser que se agudiza en algunos aspectos, sobre todo si no hemos aprendido a manejarlo, ¿no? A identificarlo y a aceptarnos tal como somos en las diferentes etapas de la vida. Entonces, sí, efectivamente, esto tiene que ver con el rechazo. Y tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Por identificar las diferentes maneras en las que nos rechazamos. Rechazamos nuestro cuerpo. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, la forma en que hablamos de él, ¿sí? Podemos decir, ah, bueno, pues ya, como yo ya estoy vieja, o como tengo llantitas, ¿no? O porque yo ya he dejado de ser atractivo. Ya pasé, digamos, a otro departamento dentro de él. La gente que puede ser atractiva, ¿no? Entonces, estas son formas en las que se va manifestando el rechazo hacia nuestro cuerpo. ¿Y cómo me podría sugerir reencontrarme con el cuerpo? Si estoy acostumbrada, por ejemplo, a qué gorda, qué flaca, me sobra aquí, me falta allá, nunca he tenido. Sobre todo, todo eso está basado en estereotipos de belleza. Así es. Impuestos, que algunos no son ni siquiera correspondientes a nuestras estructuras físicas, colores de piel, etc. Pero, ¿cómo le hago si no me sé mirar de otra manera, Víctor? Claro. Bueno, pues hay que empezar a desarrollar cierta conciencia, ¿no? Estas pláticas, por ejemplo, bueno, le pueden servir a la gente a despertar esta curiosidad, ¿no? Para decir, a ver, probablemente yo hago eso y puedo irle poniendo atención a eso que hago si es que quiero hacer un cambio, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el buen trato que nos damos a nosotros mismos o el maltrato que nos damos, ¿no? La autocrítica constante de este cuerpo no está bien, ¿no? Esto no es suficiente. Hay una exigencia tremenda hacia nosotros mismos, pues eso habría que identificarla de inicio. Una vez que la identificamos, podemos decidir seguir en esa misma línea o hacer el cambio. Antes de que sigas, ¿cómo es eso del buen trato a mí, a mi cuerpo? Es increíble, ¿verdad? Sí, a ver, ¿cómo? Que haya que explicar ese tipo de cosas. Pues sí. Sí, 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 porque estamos tan acostumbrados al maltrato, ¿no? De nosotros que, pues, nos cuesta trabajo. El buen trato es, pues, el reconocer que mi cuerpo es tal como es, así, en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Y que yo no puedo desear tener un cuerpo, si tengo 50, no puedo desear tener un cuerpo de 30. Hay quien lo desea y se esfuerzan patológicamente por recuperarlo. Exacto. Entonces, aquí la aceptación, que es una parte muy, muy importante del cuerpo exactamente como es, es importante. Pero además hay otro elemento muy, muy útil, me parece, que es el agradecimiento. Agradecer al cuerpo, a los diferentes órganos que funcionan bien y a los que no funcionan tan bien, pues, no tan bien. Sí, pues, ajá. Les podemos agradecer porque han hecho su función a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, a lo mejor, cada día tomar contacto con mi cuerpo, ¿no? Al despertar y decir, a ver, tengo un cuerpo y agradezco que lo tengo. Tengo manos que me van a permitir hoy preparar mis alimentos, por ejemplo. Mis piernas, que todavía funcionan, ¿no? O medio funcionan, me van a permitir moverme hacia un lado u otro. Este ejercicio constante es una manera en la que podemos nosotros ir ejercitando ese buen trato hacia nosotros mismos y reconciliarnos poco a poco. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Ajá. Yo creo que entonces hay que tomar muy en cuenta esto que dice Víctor, el tomar conciencia de cómo me trato, de cómo me miro y empezar con este trabajo del buen trato a nuestro cuerpo. Se dice fácil, Víctor. Así es. Pero es un proceso un poquito difícil. Si hay personas que ya están, digamos, medianamente familiarizadas con su cuerpo, el cuidado va desde la alimentación, el ejercicio. ¿De qué manera puedo consentirlo, cuidarlo, quererlo, sin caer en estos roles de generación de estereotipos de belleza otra vez? Bueno, puedo hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, podría hacerlo mirándome al espejo y empezar quizás con esas partes del cuerpo que me parecen más agradables, las que no tiendo a rechazar y agradecerlas, apreciarlas e interiorizarlas, ¿no? ¿Mirarme desnuda a un espejo? Puede ser desnudo o con algo de ropa, como yo quiera. Gracias, doctor. Sí, sí, sí. Puede ser como cada quien se sienta a gusto. El golpe no se sienta duro. Sí, sí, sí. Y entonces podemos hacer mucho trabajo eso de espejo, ¿no? Que nos puede servir. Puedo tocar mi cuerpo también, ¿no? Acariciarlo suavemente como para tomar contacto de él, como para evitarlo, para decir, a ver, este es mi cuerpo, esto es lo que hay, con esto es con lo que cuento y ¿sabes qué? No está tan mal. Claro. No está tan mal, la verdad. Eso es algo muy importante. Te vamos a invitar con más frecuencia para que nos des más ideas, pero es importante reconciliarnos con nuestro cuerpo. Gracias, Víctor Jiménez, por estar con nosotros. Yo, en algunos programas que hemos hablado del cuidado del cuerpo, les digo, si no cuidas tu cuerpo, ¿en dónde vas a vivir? Esa es una de las preguntas básicas. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. El psicoterapeuta Gestalt, Víctor Jiménez, nos da algunas ideas para reencontrarnos y reconciliarnos con el cuerpo. No importa cómo sea, no importa cómo esté, él es el que nos porta en esta dimensión. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.